A silencio y presta atención, aquí están los más duros W My Records You know me El Príncipe Papito, esto es de nosotros W, un yandel Franco, el gorila El Príncipe Señorita, esta es la reunión de los líderes Los vaqueros Ay mamita, cuando tú me tocás Me pones loco a mí Rápido quiero provocar La reunión de los grandes Y cuando menos lo esperas Ella se convierte en fiel Te hipnotiza, te envuelve y se aloja Si activa y se luces Me pide que le apague las luces Para acariciarnos sin parar Si empieza no quiere terminar Yo le propuse Que conmigo abuse Para acariciarnos sin parar Si empieza no quiere terminar A run this shit boy El Príncipe one time Juega, dale stop and rewind Llega a ver a short restate En la discotec Porque el combo mío Anda con la cintra tech El Príncipe Va a cuarentilar Jordan retro Sigo controlando el área metro Dale discreto Saco el miniquín Se lo apresto Y te meto Va dentro del concreto Oh oh White check Comando One two What is this El Príncipe El Príncipe Se arrastra por el piso Como Funko Al medio de tu fuego Llego el anda viejo Si me cungas Si me tiras Yo me pego Sencillo Te toco yo puedo Tú sabes como yo creo Porque en mí yo reconozco Todo lo del juego Que ninguno puede Ay mamita Cuando tú me tocas Me pones loco a mí Rápido Quiero tu beijas Luba en nubo Y cuando menos lo esperas Ella se convierte en hera Te noticia Te envuelve y se aloga Mi edad Y a ti dice luces Le pide que le apague las luces Para acariciarnos sin parar Si empieza me quiere perdonar Y yo le propuse Que conmigo abuse Para acariciarnos sin parar Si empieza me quiere perdonar Esto está hecho todos los días En el asmanaje Como los presos hacen Loco que en las horas pasen Tengo una oficia de ti Pa' que lo sepa Te deseo con ansia Pero tranquila quieta No me niego Siento celos Cuando estamos lejos De que otro pueda ver Y lo que yo veo Ok Estamos pa' pasarla bien No soy tu marido Ni tú mi mujer Ok Estamos pa' pasarla chuchi Tato a un lado Súbeme la music Te esperes por esto Como Cosa Loca Beauty Full beso pa' tu walkie Pa' tu footie La máquina Yo he viajado el mundo Desde Rusia hasta Bolivia Yo en mi cuarto tengo un jacuzzi Con agua tibia Si tengo estrés Saco el Blackberry Llamo a la rubia Prendo un barretto Y todo se me alivia Yo sigo estrellado en su booty Vistiendo de dolce Y oliendo ese rooty Un flow gigante Y letra dulce Como a tutti y frutti Y como a todos los beauty Yo le borro el booty Impresionante baila Como si estuviera en el aire Se ve tranquila Pareciera que el alcohol la domina Que la discopa casa me dijo que quiere en la oficina Atrevita Y en la cama una asesina Ay mamita cuando tu me tocas Me pones loco a mi Rápido Quiero tu boca Y cuando menos lo esperas Que ella se convierta en guerra Te hipnotiza Te envuelve y se aloca No te encojones si tu gata quiere estar conmigo De hace rato estás mirando La tengo nerviosa Mopi Flow, Baby Face Con los chinos Con un metido La tengo temblando Tambaleando suda Mano arriba Como si fuera un asalto Rompemos la tarima Y también la discoteca Aquí no hay miedo Sumamos Bueno en ese Perjama Aguanta la brea Llevo el jefe Le será Porque tu cuerpo es pro Y tus placas son vegas Que es la de King En el street Un jefe de nacimiento Mis bitches Nego Stop y un buen Mamo Y mira Si activice luces Me pide que le apague las luces Para acariciarnos sin parar Si empieza no quiere terminar Y yo le propuse Que conmigo abuse Para acariciarnos sin parar Si empieza no quiere terminar No nade pa' lo hondo Aquí estamos los tuburones de verdad El chacal, tengo cartero El verdugo Doble, doble El príncipe Con tu lluera Señora de leyenda viviente Yandel La máquina Franco el gorila El jefe del bloque Llega que esto De ti Victor el nazi You're not making money Los vaqueros I'm a cowboy Papi esto es doble Un white familia